Ahora nos acompañan Víctor Umaña, director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLATS, del Incae, y Jaime García, investigador del mismo centro, quienes presentarán un estudio sobre progreso social, cuyos resultados sobre Nicaragua analizaremos hoy. Muchas gracias, Víctor, Jaime, por estar con nosotros. Víctor, comencemos por entender qué es este índice. Este índice es una medición del desempeño de los países. Esta es la cuarta versión del índice. El año pasado presentamos acá mismo, en Managua, esto. Es una medición que trata de medir indicadores sociales y ambientales únicamente. Es una fotografía del desarrollo de un país sin tomar en cuentas económicos. Y eso nos muestra un panorama en el cual podemos ver cuán eficientes son los países en volcar sus ingresos al bienestar colectivo. Y eso es realmente algo que se hace por primera vez a nivel mundial. Y la herramienta se convierte en un instrumento no solo de planeación para gobiernos centrales, gobiernos locales, sino también para el sector privado, pero así mismo es una herramienta de evaluación del impacto de las actividades de las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. ¿Y en qué se diferencia en ese sentido otros indicadores como el índice de desarrollo humano o el PIB? Mira, se diferencia en que no utilizamos ningún indicador económico. Son medidas complementarias. De hecho, basamos muchos de nuestros indicadores en temas que provienen del índice de desarrollo humano. Y como no tomamos indicadores económicos, no utilizamos indicadores de esfuerzos, que es el... Y complementa muy bien el PIB. Como decimos popularmente, no se puede hacer chocolate sin cacao. Necesitamos crecer económicamente, pero hay formas de crecer y hay formas de distribuir los ingresos. Y lo que queremos es hacer énfasis en que hay sociedades que han sido muy exitosas, pero no necesariamente son las sociedades más ricas. Jaime, ¿cuál es la metodología que utilizan para crear este índice? Bueno, como decía Víctor, somos un instrumento de medición que complementa al PIB, que está también alineado con el índice de desarrollo humano. Somos, digamos, la evolución en lo que es la medición de desarrollo humano. El índice está seleccionado de manera que tú puedes medir tres dimensiones, necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y la dimensión de oportunidades. Cada dimensión tiene cuatro componentes en donde medimos cuestiones como agua y saneamiento, vivienda, pero también acceso a la información y comunicaciones. Es una medida holística del bienestar del siglo XXI. Hoy tenemos que estar conectados. Y también medimos, por ejemplo, acceso a educación superior, tolerancia e inclusión o derechos personales. Estamos hablando de 12 componentes que me dan esta mirada de cómo es el bienestar de una sociedad y también del medio ambiente. Utilizamos 53 indicadores a nivel global. Todos son de fuentes secundarias, de organismos internacionales. Así nos evitamos el problema de estar yendo de país en país a recopilar la información. Sino que ya vamos, por ejemplo, a Naciones Unidas, a la OCDE, al Banco Mundial, a encontrar esta información que nos ayuda a completar el marco del índice de progreso social. Y esta información que ustedes producen, ¿cómo ayuda a los gobiernos? Nos mencionaba antes, Víctor, que es una herramienta que puede ser utilizada con los gobiernos. ¿Qué tipo de ayuda da? Creo que aquí lo interesante, y como decía Víctor, es que hay diferentes tipos de crecimiento económico. Nosotros podemos quemarnos el bosque y crecer en términos económicos, pero luego, ¿qué va a pasar con las generaciones futuras o con esa calidad de vida? Podemos esclavizar a la población y también crecer económicamente, pero eso es el tipo de sociedad en la que quisiéramos vivir. Entonces, el índice me ayuda a responder esa pregunta. Es un indicador proactivo, en el sentido que me dice qué tipo de sociedad yo quiero diseñar. Entonces, como gobierno, me ayuda a complementar y saber el tipo de crecimiento económico que yo estoy construyendo. Uno que esté basado en educación, en tolerancia e inclusión, en innovación, y que también respete al medio ambiente. Yo creo que es esta herramienta de diseño, de estrategia, de hacia dónde y qué tipo de país quiero construir. ¿Y ha sido adaptado? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes? ¿Ha sido adaptado por gobiernos? ¿Ha sido tomado en cuenta en la formulación de los planes? Efectivamente, estamos muy satisfechos de contarles, por ejemplo, que Paraguay es el primer país del mundo en adoptar el índice de periódica social como su principal herramienta de planeación. Y tienen planes para el 2030, basados en las prioridades que salen del índice. Y recientemente, la Comisión Europea decidió adoptar el índice como su principal herramienta de planeación y evaluación para colocar 60 mil millones de euros en lo que ellos llaman el Fondo de Cohesión Social, que es un fondo que se reparte hacia las regiones menos favorecidas de la Unión Europea. También lo están usando ciudades en Colombia. Lo lanzamos hace dos semanas en medio de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Así que es una herramienta que lo puede usar desde un gobierno central como el paraguayo hasta alcaldías como la de Río de Janeiro para hacer su respectiva planeación y evaluación de sus actividades. ¿En los resultados de 2016, en qué situación está Nicaragua, según el índice? En el índice de Estados Unidos, 133 países. Nicaragua, como toda la región, América Latina, nos encontramos, digamos, que a media tabla. Nicaragua ocupa el lugar número 78 de esos 133 países. Y, en general, toda la región estamos, obviamente, con fortalezas muy claras, por ejemplo, en fundamentos de bienestar, por ejemplo, en ecosistema, en calidad del ecosistema. Creo que ahí tenemos grandes ventajas comparados, por ejemplo, con Asia, comparados con África. Pero todavía tenemos brechas, por ejemplo, en acceso a educación superior. Nuestro vecindario en Centroamérica es uno de los más inseguros también. Y, aunque Nicaragua tiene una tasa de homicidios del 11 por cada 100 mil habitantes, bueno, comparado con los estándares de la OMS, sigue estando alta, a pesar de que somos un país, estamos en Nicaragua, en un país que es relativamente seguro comparado con el Triángulo Norte. Entonces, el índice me ayuda a encontrar fortalezas y debilidades. Es un buen indicador para compararme con los 133, pero la riqueza empieza cuando yo empiezo a decir, bueno, en dónde yo puedo encontrar más información respecto a cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Nicaragua ocupa, decía, el puesto 78, Guatemala está en el 87, Honduras en el 90 y los países mejor ubicados a nivel centroamericano son Costa Rica y Panamá. ¿Qué medidas deberían tomar, en este caso, el gobierno de Nicaragua para poder escalar en este índice? Mira, es una muy buena pregunta. El índice apunta sobre algunas prioridades importantes que países como Nicaragua podrían tomar. Hay un tema fundamental y es, yo creo que a lo que Nicaragua me presenta uno de los mayores retos es crecer económicamente a una tasa superior sin degradar el medio ambiente y a la misma vez hacerlo de forma inclusiva. Eso significa, por ejemplo, una mayor protección de los recursos naturales. Estamos hablando no solo de la biodiversidad que es riqueza en Nicaragua, sino también el manejo de las aguas. Últimamente, en los últimos años, hemos visto que el estrés hídrico es mayor en estos países. Entonces hay un reto muy importante también, todo lo que tiene que ver con educación, en todos los ciclos de la educación, desde primaria hasta la universidad. Y bueno, también temas relacionados con la nutrición y el acceso a cuidados médicos básicos de ciertos sectores de la población que aún son vulnerables. En el tema de lo que ustedes llaman oportunidades, que tiene que ver con los derechos civiles y las libertades personales, ¿cómo se ubica Nicaragua en comparación al índice anterior? Bueno, en comparación al índice anterior, y entendiendo que estoy midiendo en oportunidades, primero empecemos por la definición. Oportunidades son todas aquellas infraestructuras que le permiten al individuo alcanzar su pleno potencial, maximizar sus capacidades. Es esta dimensión que nosotros estamos midiendo, en donde utilizamos toda la investigación, pensamiento y filosofía de Amartya Sen, que ha creído siempre en maximizar las oportunidades de los individuos. Y es lo que queremos medir para entender y tener esta visión holística de hacia dónde queremos ir como país, como comunidad, pero también como individuo. Ahora, cuando estamos midiendo esto en el tiempo, es una dimensión en donde los cambios son más, digamos, más difíciles de mover. De hecho, es la dimensión que menos está relacionada con el PIB per cápita. Es decir, por ejemplo, tolerancia e inclusión. Yo no puedo comprar un kilo de tolerancia e inclusión en el súper. Yo sí puedo comprar, por ejemplo, vacunas en la farmacia. O sea, aumento lo que es nutrición y cuidados médicos básicos o agua y saneamiento puedo comprar tanques. Esas oportunidades, digamos que en Nicaragua, en general, toda la región, se mantiene en la misma tendencia, casi al mismo nivel. Quizás ahí lo relevante es decir, bueno, sabemos cómo estamos, por ejemplo, en el porcentaje de personas que tienen títulos de propiedad. ¿Qué tan fácil es adquirir un título de propiedad y tener certidumbre sobre mis propiedades? Bueno, quizás hay que ver cómo se puede modificar eso. Entonces, requiere a lo mejor hacer instituciones a nivel local que me faciliten los trámites. Entonces, así ya puedo ir creciendo y aumentando la certidumbre sobre la propiedad privada y aumentar mi calificación en derecho de propiedad. Por decir un ejemplo, en el caso de Nicaragua. En el caso de acceso a educación superior, bueno, Nicaragua está también rezagado, pero lo mismo estamos Guatemala, el resto de Centroamérica. Entonces, también ahí el cambio requiere también más tiempo para ver resultados de las inversiones. Y en el caso de libertades políticas, de derechos políticos, ¿qué es lo que mide el índice? Porque tenemos, estamos en una situación bastante interesante en Nicaragua en la que de la oposición se ha denunciado falta de oportunidad en la participación, se ha denunciado lo que la oposición llama una farsa electoral, violaciones a los derechos civiles. ¿El índice se mete de lleno a analizar este tipo de cosas? En estos indicadores, y creo que hay que decirlo, el índice toma la mejor información disponible de los 133 países. Cubrimos casi el 99% de la población mundial. Entonces, tenemos que tomar decisiones estadísticas para decir qué indicador metemos. Tenemos algunos indicadores que son del año 2015, hay otros que son 2013, tenemos un par que son del 2012. En ese sentido, el índice no es una medida coyuntural a nivel país. Lo que estamos viendo y lo que estamos midiendo son resultados del 2015-2014. Probablemente todo este movimiento electoral, toda esta dinámica actual, la podamos medir con los análisis de expertos, quizás en las próximas mediciones. ¿Cuáles son los grandes retos que le queda todavía a América Latina? Una región que ha crecido bastante en las últimas décadas, pero que sigue siendo posiblemente la más desigual del mundo. Bueno, ya lo dijiste, es un tema del crecimiento inclusivo, ¿verdad? Que abarque todos los estratos de la sociedad. Pero no tanto medir la desigualdad en términos de resultados, sino medirla en términos de oportunidades. Lo que debemos fijarnos es en que todos tengamos las mismas oportunidades para alcanzar nuestro pleno potencial, que es exactamente la filosofía que está detrás del índice. Ahí tenemos que hacer mucho. Latinoamérica tiene una gran ventaja, que es el bono demográfico, que todavía no ha vencido. Y es ese periodo donde los jóvenes están más productivos que el que hay que aprovechar. Y es una lástima que muchos jóvenes en América Latina no estudian y no trabajan. Entonces yo creo que hay que hacer mucho énfasis en eso. Tenemos que tener cuidado. La misma receta que vimos para Nicaragua es crezcamos, sí, pero no a expensas del capital natural o el capital social. Yo creo que ese es el principal reto que tenemos en esta región. Muchas gracias, Víctor Jaime, por estar con nosotros.